Doy paso a Anne, de la Fundación Canarina, que será la primera en intervenir, y a partir de ahí iremos escuchando al resto de panelistas. Anne, cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Pues nada, ya queda introducida un poco por parte de Javier lo que es la Fundación Canarina. Somos una entidad relativamente nueva, es una entidad que se funda en el año 2021, o sea que llevamos poquito rodaje, pero para el poquito rodaje que llevamos, pues tenemos ya cierta, somos gente apasionada y hemos hecho muchísimas cosas muy diversas. El primer proyecto con el que arrancó la Fundación es este que se ve en estas imágenes, que creo que es el que más encaje tiene, a pesar de que trabajamos en colegios, con educación ambiental, divulgación de la biodiversidad, temas de protección animal, nacional, pero este fue el proyecto con el que arrancó nuestra entidad, que es el proyecto regenerativo Fincatamaide. Se trata de un espacio de unos 3.500, 4.000 metros cuadrados en el sur de Tenerife, en el municipio de San Miguel de Abona, que estuvo históricamente dedicado al cultivo de la papa, un cultivo de papa con viña en los bordes, con el típico enarenado de jable o saorra, la pumita, que es tan típico de las medianías del sur de Tenerife. Después de tanto tiempo, el suelo había quedado, digamos, prácticamente muerto, porque el cultivo tradicional utilizaban todo tipo de agroquímicos, productos fitosanitarios para controlar las plagas, abonos para que el suelo siguiera produciendo, hasta que al final acabó estando bastante inerte. De hecho, contamos con una analítica del suelo en el año 2011 y volvimos a hacer una en el 2021, 10 años después, cuando empezamos con el proyecto y vimos que en esos 10 años el suelo apenas había variado los índices de materia orgánica, de minerales, etcétera. O sea, no había cambiado en 10 años. Normalmente cuando dejas un suelo quieto, pues se regenera con el tiempo, porque en 10 años apenas había cambiado por todo el maltrato que había sufrido, ¿no? Entonces, había perdido esa capacidad de autorregeneración. Entonces, lo primero que hicimos, digamos, vemos ahí dos fotos del 2021, a mano izquierda, ¿no? Y a mano derecha las fotos actuales de cómo se ve el lugar ahora. No son exactamente las dos de arriba desde el mismo sitio, pero sí que se puede detectar la chimenea, ¿no? El muro de la vivienda que es como rojito con la chimenea en lo alto para que se vea que es el mismo sitio. Uno sacado una vez un poco más cerca, otra vez un poco más lejos. El cambio es brutal. Y la foto de abajo sí que es prácticamente desde el mismo sitio y también se aprecia, ¿no? Como en cuestión de dos años que pasaron entre el 2021 y el 2023, pues hay unos cambios bastante grandes. Básicamente se empezó por la regeneración del suelo, que fue lo primero que tuvimos que hacer. No podemos intentar regenerar un espacio sin tener una buena base, ¿no? Y el suelo estaba prácticamente, pues, muerto. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue regenerar el suelo para posteriormente revegetar. La filosofía ha sido revegetar con especies nativas, sobre todo especies canarias, y también algunas especies que no son nativas, pero que cumplían otro tipo de funciones, como por ejemplo crecer rápido para poder generar biomasa, que poder cortar y que poder volver a incorporar al suelo para seguir enriqueciéndolo en materia orgánica, ¿no? Entonces, hemos creado una especie de bosque basado en el ecosistema que debería haber en esta zona, que es un bosque termófilo, un bosque endémico canario, que ya casi no existe porque todas esas zonas fueron roturadas para la agricultura, ¿no? Y es un ecosistema que prácticamente ha desaparecido. Y paralelamente a la revegetación, o sea, después del suelo y de revegetar, también hemos creado micro hábitat. ¿Esto qué significa? Pues, hábitat para diferentes especies, como por ejemplo puntos de agua, pequeñas charcas para las aves, hoteles para insectos, refugios para murciélagos, posaderos para búhos, nidos para pájaros, ¿no? Entonces, hemos creado, hemos intentado, lo que hemos intentado hacer es restaurar el ecosistema original con todas sus funciones ecológicas, fijándonos más en devolverle a la naturaleza todo aquello que durante décadas le habíamos quitado y sin pensar en un primer término en producir, ¿no? En volver a obtener nosotros algo. Si no dijimos, bueno, esta tierra lleva años siendo esquilmada, lo que hay que hacer primero es devolverle. El objetivo final sí va a ser una producción para autosostenernos, ¿no? Para el autoabastecimiento, ni siquiera enfocado mucho a la venta ni nada. Pero la idea básica era eso, regenerar, restaurar y luego, para después, ¿no? En segundo plano, producir, pero no en una primera instancia. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, no? Porque si no es producir para vender, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Es como, bueno, digamos que el proyecto pretende ser un faro agroecológico que tiene distintas vertientes de la que acabo de hablar. Digamos que tiene una vertiente ambiental que es clara, ¿no? Que es la restauración ecológica, ecosistémica, la atracción de especies, el establecimiento de una especie de bosque. También tiene esa vertiente agrícola porque estamos hablando de un bosque comestible porque entre las especies nativas también estamos intercalando frutales o especies hortícolas. Entonces, en algún momento sí que va a haber una producción. Entonces, estas dos vertientes son como las más sencillas de entender, Las más comunes. Pero luego tenemos las dos siguientes, que es una sociopolítica y otra que también es artístico-turística, la he llamado yo aquí, ¿no? La vertiente sociopolítica tiene que ver con la implicación de la comunidad local, de la comunidad rural local, del municipio de San Miguel, a la que, porque queremos abrir, este ha sido dos años, un trabajo muy de puertas para adentro y ahora la siguiente fase de la finca consistirá en abrir la finca al entorno, ¿no? En servir a la comunidad. Entonces, como nosotros podíamos pensar que el entorno rural, pues, podía tener X problemas o que la comunidad necesita X cosas, pero eso hubiera sido como unilateral, ¿no? Y poco participativo. Entonces, llevamos un año y medio haciendo un diagnóstico rural participativo en el municipio para detectar cuáles son efectivamente esos problemas y cómo desde la finca podemos lanzar acciones que sirvan de verdad a la comunidad. Por ejemplo, también esta parte, ¿no? Creemos que hay una parte importante que puede ofrecer la finca que es el tema de una, digamos, repensar las relaciones, repensar las relaciones que nos ha pasado a nosotros cuando hemos empezado con este proyecto. Es decir, vamos a quitarnos la producción de la cabeza y vamos a centrarnos en darle a la naturaleza. Para eso hay que esperar, hay que entender, hay que observar. Es, digamos, como repensar las relaciones que las personas tenemos con el medio. También repensar las relaciones que tenemos las personas con las personas. Y de ahí la vertiente un poco sociopolítica, ¿no? El faltan redes, falta que la gente se conozca, falta que la gente hable, falta que la gente ponga en común, faltan espacios de encuentro y de intercambio. Entonces, a partir de la creación, ¿no? De esas relaciones, igual también incluso podemos propiciar ciertos cambios que sean políticos y reinterpretar las relaciones que tenemos también con el poder, ¿no? Tanto con nosotros mismos, con la naturaleza, como entre nosotros y con el poder. Entonces, creemos que la finca puede ser un espacio que pudiera servir a estos fines, ¿no? Y el último, de que voy a desarrollar un poquito más ahora, es una vertiente artístico-turística porque una de las instancias de esa finca la vamos a dedicar también a recibir personas de fuera, ¿no? Por eso hay un poco, y que tengan que ver con el mundo del arte. Nuestra fundación tiene un origen artístico, nuestro fundador es un artista que estuvo viviendo en esta finca de la que estoy hablando y creando durante un montón de tiempo. Era pintor, ¿eh? Sigue siendo pintor, ilustrador, viñetista, escritor. Y el espacio que él utilizaba para crear, pues lo vamos a, estamos reformando y lo estamos arreglando para albergar artistas. Puedes pasar a la siguiente, si quieres, por favor, diapositiva. Para albergar artistas que pueden ser de distintas disciplinas y darles ese espacio para que puedan crear, ¿no? Para que puedan crear junto con la comunidad local, porque van a tener ese diagnóstico, ¿no? Y a lo mejor se pueden, estamos buscando esos vínculos, ¿no? Entre la creación artística, la dinamización del entorno rural y la finca. Entonces, por un lado, esas residencias artísticas que, digamos, es un lugar que vamos a poner a disposición de artistas que nosotros seleccionaremos, que nos enviarán sus proyectos y que también van a dejar su semilla, digamos, en el municipio o eso esperamos, no solo en la finca, sino en el entorno. Es una manera de homenajear los orígenes artísticos de nuestra fundación, de crear ese espacio de intercambio para artistas que pueden venir, pues, de otras islas canarias de la península o de Europa para que también se conozcan y creen y intercambien entre sí. Como decía, dinamizar el entorno rural del municipio de San Miguel, que está bastante parado, por decirlo de alguna manera, y crear esas redes entre nuestro espacio, la comunidad rural y el arte, ¿no? Y, bueno, he ido un poco rápido, no sé si me he pasado de tiempo, si voy bien, pero básicamente era esto lo que quería contar. Así que, nada, esto era todo, lo he intentado condensar al máximo. Muy bien, Ana, y, bueno, yo creo que ha estado súper interesante como primera piedra de toque, ¿no? Entre comillas, porque hemos visto como un proyecto eminentemente agrícola o con una vocación agrícola, digamos, ha ido evolucionando, ¿no? A partir de muchas cuestiones que tienen que ver con modelos regenerativos, ¿no? Que tienen esa mirada muy amplia, muy transversal. Yo creo que ha puesto encima de la mesa algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, el tener que adaptar un poco las cosas a los ritmos de la naturaleza, por ejemplo. Pensar, digamos, en prioridades que tienen que ver más con favorecer o enriquecer esos entornos naturales y dejar para más tarde, digamos, la parte más productiva, porque al final las cosas irán yendo en cascada, ¿no? Nunca, nunca mejor dicho. Me quedo con esas dos últimas líneas de trabajo porque me parecen realmente, pues, muy inspiradoras y probablemente son el gran valor diferencial, ¿no? Que tiene el proyecto en conjunto, por un lado, abrir esa línea participativa, ¿no? A la gente del entorno y probablemente generando esos espacios, digamos, de participación, de aportar ideas, de hacerlos o sentirles partícipes también del propio proyecto, pues, irán surgiendo ideas, irán surgiendo acciones, actuaciones que irán enriqueciendo el propio proyecto y que lo harán adquirir, digamos, esa visión de gestión comunitaria que creemos que también es muy importante, ¿no? Y es uno de los focos, además, sobre los que pivota, digamos, este proyecto, el proyecto Regénérate. Y por otro lado, esa mirada de vocación turística, pero vinculada al arte con estancias largas, además, con una mirada también, digamos, de hacer algo, ¿no? En el entorno, probablemente, pues, esos artistas que pasen periodos en la finca, pues, no solo se enfocarán en sus propias creaciones, sino que seguramente también se integrarán y participarán de iniciativas que se enmarquen en el propio contexto de la finca y en conjunto, pues, creemos que es súper interesante este proyecto y desde luego, pues, que es empezar fuerte el webinar por todo lo que implica, ¿no? Y las connotaciones que tiene. Así que, Anne, muchísimas gracias. Gracias.